Con pocos meses de estar al frente de la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo de Rivas, el presidente Gonzalo Garita y su grupo están analizando y trabajando al mismo tiempo en las mejoras que necesita esta comunidad tan importante en el Valle del General. Primero que nada decirles que nosotros estamos iniciando, tenemos apenas dos meses de iniciado, pero sí tenemos muchos deseos de trabajar en la comunidad, buscamos varias cosas que puedan ayudarnos a mejorar, varias cosas que han habido que no han estado muy bien, ¿verdad? Después buscando la opción de ver si le damos un poquito de una imagen diferente a la comunidad porque nos la encontramos un poquito de caída, que estaba prácticamente un poquito descuidada. En su llegada a la Asociación de Desarrollo se encontraron algunos aspectos descuidados y donde tienen que trabajar para mejorar ciertos puntos. En el último tiempo, por ejemplo, seguro la gana de salir de los otros compañeros, pues se quedan trabajando muy poco y la comunidad de San Gerardo tiene mucho en que estar trabajando, por ejemplo, la limpieza de los alrededores del salón, el salón, la plaza de deportes. Hemos buscado la manera de, iniciamos con hacer un grupo de su comité de deportes que está afiliado al comité cantonal y empezamos con lo del campeonato y entonces ahí, pues, hemos tenido que hacerle muchas mejoras para poder empezar a trabajar. En temas económicos, ¿qué se encontraron y cómo lo están trabajando? Principalmente el tema de deudas. Algunas deudas, por ejemplo, que, pues, es normal, ¿verdad? Porque ahí se estaba pagando un lote, se está pagando un lote que hay una, un alquil, adquirimos un lote de 70 y resto de millones y entonces eso se viene, se vienen pagando y entonces por cumplir una cosa se quedan otras también un poquito rezagadas. Una de las principales tareas es el trabajo en conjunto con todo lo que tiene que ver con el Parque Nacional Chirripó, un punto que tienen que trabajar muy bien para sacarle gran provecho para esta comunidad generaleña. Pero también, pues, tiene muchas cosas, por ejemplo, ahí trabajamos con el Consorcio de las Aguas Eternas que también tenemos que estar metidos ahí trabajando, ¿verdad? Y, este, en la cual de eso sacamos también varios dividendos que definitivamente, pues, nos ayuda, ¿verdad?, a la Asociación de Desarrollo porque ese grupo son tres, el consorcio está compuesto por tres organizaciones y en la cual de las ganancias, este, tenemos que ver en qué presupuestamos esos ingresos, ¿verdad? Esta comunidad es reconocida por la Carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó pero también quieren trabajar otros aspectos para seguir el desarrollo.